Música Tenemos una pregunta de un amigo de Uruguay Dice que quiere invertir en los Estados Unidos, en la bolsa de los Estados Unidos Y que que corredor de bolsa le recomendamos Y pues el corredor de bolsa para Uruguay De momento mejor software que tenemos es TD Ameritrade Tú puedes ir al sitio web de ellos Puedes ir a Google yo para poder buscarlo Más fácil Este de Ameritrade Y pues ellos antes eran TeamCoursing Tienen el mejor, lo compraron Ameritrade compró TeamCoursing Y se llama TD Ameritrade Y pues tienen el mejor software para invertir en bolsa De momento que es el que nosotros recomendamos Y utilizamos en su mayoría Y acepta a los uruguayos Aunque tú no seas uruguayo Cualquier otro que mire este video No importa Porque ustedes pueden venir aquí Donde dice en esta página web de ellos Nosotros tenemos videos Recuerden que pueden ir al submarinobursatil.com Y ver nuestros videos de cómo abrir una cuenta Y cómo elegir su corredor de bolsa Lo único que deben de hacer es ir a Para saber si un corredor de bolsa los acepta Primero que nada Lo único que deben de hacer es empezar a tratar de abrir su cuenta Aquí voy a darle rápidamente Aunque quiero una cuenta individual Como repito Ya les voy a decir a dónde obtener los videos De cómo abrir la cuenta Pero lo que ustedes deben de hacer es darle clic en siguiente Aquí Porque lo que queremos es ver la lista de países que ellos aceptan Y la lista de países que ellos aceptan Es aquí en el tercer paso Vean Aquí está Si tu país se encuentra en esta lista Entonces va a ser aceptado Yo vengo y pongo Uruguay Y vean que aquí está Entonces Uruguay es aceptado por ellos Y puedo abrir una cuenta con ellos Aceptan muchísimos países Sin embargo Si tu lista Si tu país No está en esta lista Lo que debes de hacer es buscarte cualquiera De nuestros otros corredores de bolsa Nosotros tenemos un curso De cómo elegir el corredor de bolsa Y cómo abrir una cuenta Con cada uno de esos corredores de bolsa Solo tienes que venir a Sumarinoborsatil.com Barra curso Bion corredores de bolsa Este el enlace Y pues Obviamente Abajo de este video Voy a poner este enlace Para que lo puedan Encontrar Y pues en este curso Es totalmente gratis Ustedes lo pueden ver Y estos son todos los corredores de bolsa Que nosotros recomendamos Y los recomendamos En base a un estudio Objetivo Que hemos hecho De los mejores corredores de bolsa Que existen No simplemente porque me pagan Una comisión por recomendarlos O porque mi amigo me lo dijo No, no, no Es totalmente objetivo Su dinero va a estar totalmente A salvo Seguro En estos corredores No van a tener problemas La atención es muy buena Las comisiones Son las más bajas Y van a estar con los mejores Del mundo entero Entonces pues Eso no tiene ningún precio Y lo pueden saber Todo aquí En nuestro sitio web De cómo abrir Dependiendo de su país Si en caso no los aceptara El TD Ameritrade O cualquier otro Que ustedes deseen ¿No? Y pues Él dice ¿Cómo puedo saber Qué acciones de Estados Unidos Pagan impuestos Y si se puede ver Los estados financieros? Obviamente yo a nuestro amigo Ya le respondí aquí Y simplemente voy a decirle Rápido Que Pues Para ver los análisis financieros Todo ese análisis financiero Las ganancias trimestrales Anuales Volumen de transacciones Precios Y todos estos valores financieros Que a veces parecen tan complicados Forman parte de algo Que se llama Un análisis fundamental Y el análisis fundamental Nosotros Si ustedes vienen A nuestro sitio web Que es El submarinobursatil.com Voy a ir A submarinobursatil.com Ustedes van a poder Accesar A nuestros cursos gratis Hay un curso básico Que En el cual Ustedes pueden Sin ningún problema Empezar A embolsa En menos de 5 horas Y Lo único que deben hacer Es dar clic aquí Donde dice Curso inicial En nuestro sitio web Y Aquí donde dice Ir al curso Y pues ahí Los va a llevar a la página Donde ustedes pueden Accesar a ese curso Totalmente Gratis Y empezar desde cero Y saben Qué vas Cómo leer Un estado financiero Cómo automatizar Ese análisis Que es muy importante Que muchas personas Creen Que deben de leer Miles de estados financieros Y no Existen software Que lo hacen Si usted tiene Las herramientas Adecuadas Usted va a poder Va a poder Hacer Las cosas fáciles Automatizadas Como un profesional Invertir Y eso pues Lo va a aprender En nuestro curso Básico De cómo aprender A invertir en bolsa Luego pues viene El análisis técnico Que también En ese curso Lo enseñamos Que eso es Elegir el momento De entrada Viendo una gráfica Para saber si vamos A ir hacia arriba O hacia abajo Y todo eso Y pues Obviamente Estos son cursos Gratis Sencillos Que nosotros Tenemos Básicos Pero para los Que deseen Inscribirse A nuestro software Obtienen Muchos más Cursos básicos Y obviamente El acceso A nuestro software También Para poder Acelerar Muchísimo Más Su aprendizaje Es como Pasar De Saber Casi nada A Tener Cinco O más años De experiencia Con nuestro software Y con todos Los cursos avanzados Que ustedes Obtienen En nuestro sitio Si usted mismo Quiere saber Y quiere probar Nuestros cursos Vaya a nuestro sitio Y los puede probar Totalmente gratis Y si lo desea Pues más tarde Se suscribe A nuestro software Entonces pues Hasta aquí Con esta pregunta Y espero que les sirva Saludos